Pero si mal político es pedir contratos, si mal político es exigir coimas, si mal político es exigir comisiones, si mal político es olvidarse de rendir cuentas y escuchar a la ciudadanía, soy el peor político de todos. Yo, si es a la significado de ser mal político, soy muy mal político. Pero si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal.